Bienvenidos al décimo capítulo de la serie de vídeos descubriendo iConfe by BH Fitness. En el capítulo de hoy vamos a seguir desgranando la aplicación Puffers Pedal Monitor. En el programa anterior vimos cómo funciona la configuración general del programa, el panel de control y el programa de objetivos. En el capítulo de hoy veremos otros tres programas, pero le recomiendo que si no lo ha hecho ya vea los capítulos 8 y 9 ya que por razones de tiempo y agilidad en el programa de hoy no explicaremos toda la funcionalidad de la app, sobre todo una vez hayamos configurado el programa de entrenamiento. Empezaremos con los perfiles predefinidos. Pulsamos en la opción de programas y nos aparecen cuatro tipos de entrenamiento, cada uno con tres niveles de dificultad diferentes. Elegimos por ejemplo sprint nivel intermedio y nos aparece un mensaje preguntándonos si queremos establecer objetivos para el entrenamiento. En nuestro caso vamos a decir que sí. Estableceremos el objetivo, por ejemplo en 20 minutos. Nos aparecerá un pequeño mensaje que al comenzar a pedalear desaparecerá y en ese momento es cuando veremos el perfil de ejercicio. Empezaremos en el nivel 5, vemos que palantinamente aumenta la intensidad hasta llegar a un pequeño repecho para al final del entrenamiento acabar nuevamente en el nivel 5. Este es simplemente un ejemplo de entrenamiento. Si un nivel se nos hace demasiado sencillo o pesado podemos cambiar la intensidad en cualquier momento pulsando los botones laterales del monitor. El ejercicio está dividido en 20 sectores. Como hemos establecido una duración de 20 minutos cada sector durará un minuto, pasado el cual la configuración irá cambiando a la intensidad requerida por el programa. Veamos otra funcionalidad de esta app. Utilizaremos el comienzo rápido si lo que deseamos es empezar a entrenar e ir cambiando de forma manual la intensidad a medida que avanza el entrenamiento. En este caso vemos que el tiempo, la distancia y las calorías van aumentando a medida que avanza el entrenamiento. En cualquier momento si queremos cambiar la intensidad del ejercicio podemos pulsar las teclas del monitor para subir o bajar la intensidad. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo capítulo veremos el programa de control de ritmo cardíaco, de vatios constantes y de recuperación. ¡Hasta entonces!